Este es un convenio firmado bajo protocolos de la Organización Mundial de la Salud, donde da que San Isidro es uno de los lugares en mejores condiciones para poder desarrollar este convenio que tiene que ver con sostener postulados muy importantes que tienen que ver con la amigabilidad respecto de lo de la tercera edad. Que esto que tiene que ver con un municipio hacedor, pero también tiene que ver con el concepto de que esto se pueda trasladar a todos los lugares. Entonces tiene que ver con el buen trato, tiene que ver con las obras, tiene que ver con lo que se está haciendo con las veredas, con lo que se está haciendo con los cruces de las calles difíciles, tiene que ver con los campos de deportes, con el programa de juventud prolongada, con Puerto Libre, lo que se hace con los centros de jubilados, tiene que ver con los talleres de alfabetización digital, es decir, los puntos digitales, lo que serían los talleres o las salas de informático o de computación, tiene que ver con el arte en la tercera edad, tiene que ver con lo recreativo y el deporte aplicado en la tercera edad, tiene que ver con los parques, con el paseo, con el río, con el hecho de tener 130 y pico de centros de juventud prolongada a lo largo de todo San Isidro. Bueno, Ciudades Amigables es un programa de la Organización Mundial de la Salud que involucra a muchas ciudades del planeta y que toman la responsabilidad de trabajar en favor de las personas mayores en todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con aquello que tiene que ver con el cuidado de las personas y hoy se está haciendo una jornada introductoria antes ya de la presentación final de este programa para que todo el municipio de San Isidro tenga ya este plan en marcha y hoy, por supuesto, con la presencia del Intendente, estamos haciendo el inicio de este proyecto. Gracias.